Estos son los 5 episodios de Black Mirror del peor al mejor en su sexta temporada. Aguas que contienen mini spoilers. Número 5. Maisie Day. Una joven actriz tiene un raro accidente en su auto después de una noche de copas. El accidente atraerá el morbo de los paparazzis que la buscan sin cesar. Sin embargo, lo que encontrarán no será exactamente a Maisie, sino a un extraño monstruo mitológico del pasado, el cual solo pertenecía a la imaginación colectiva. Como dato curioso, Black Mirror estrena con este capítulo el género de lo paranormal, muy al estilo de lo que era Dimensión Desconocida. Número 4. Beyond the Sea. Aquí nos cuentan la historia de dos astronautas en el espacio que tienen la capacidad de visitar a su familia en la Tierra gracias a los avances de la tecnología, a pesar de estar a miles de metros de distancia. Esto lo hacen por medio de un enlace mental que los une a cuerpos robóticos en el planeta Tierra. Los cuerpos son tan idénticos que les permiten tener una vida familiar como la de cualquier otro ser humano. Sin embargo, después de un terrible accidente, uno de ellos pierde todo lo que tenía en nuestro planeta, incluyendo al robot que le permitía visitar a su familia. La misión en el espacio se ve comprometida después de este suceso y su compañero decide prestarle su cuerpo robótico para que regrese una vez más a la Tierra y pues se relaje un poco. Desafortunadamente, esto desencadenará problemas mayores no solo en la nave, sino también en las familias de estos hombres. Como dato interesante, uno de los actores de la famosa serie Breaking Bad actúa para este capítulo. Me refiero a Jay-Z Pickman. Digo, Aaron Paul. Número 3. Joan es horrible. Joan es una mujer que tiene que hacer el trabajo sucio en una empresa al despedir a sus empleados. Su vida corre normal hasta el momento en el que prende la pantalla de su casa y ve que una de las series de televisión se llama exactamente como ella. Pero eso no es todo, ya que la protagonista también se parece a ella y además dramatizan y exageran su vida sin su consentimiento. Una auténtica pesadilla en vida. Joan, al ver que su vida es expuesta a miles de personas en una plataforma tipo Netflix, decide quejarse. Sin embargo, la empresa de streaming le dice que, al aceptar los términos y condiciones, también aceptó que su día a día podía ser usado y dramatizado y que no hay forma de revocar eso. Esto la llevará a hacer cosas extremadamente peligrosas para llamar la atención y descubrir quién está detrás de todo esto. Joan es horrible es parte de la esencia original de Black Mirror, donde nos advierten tener muchísimo cuidado con los términos y condiciones que aceptamos en cada plataforma en la que nos metemos, ya que posiblemente se estén adueñando de absolutamente todo lo que digamos y hagamos en esas redes sociales o plataformas. Número 2. El demonio 79. Una mujer de ascendencia hindú se ve sofocada por el maltrato que le dan sus compañeros en el trabajo. Esto ha provocado, dentro de sus pensamientos más oscuros, la posibilidad de terminar con ellos. Un día se topa con un demonio, el cual le pide que cometa tres asesinatos en las próximas 78 horas. Y si no accede a hacerlo, el mundo y millones de personas arderán en llamas en un holocausto final. La mujer debe elegir a sus tres víctimas o aceptar el destino de no haber hecho nada por evitar el fin del mundo. Demonio 79. Es el episodio más extraño, por así decirlo, de Black Mirror, ya que prácticamente es una película corta de terror y humor negro paranormal. De hecho, es más parecida a un episodio largo de Dimensión Desconocida que de Black Mirror, pues se aleja bastante del género tecnológico que volvió famosa a esta serie. En lo particular, a mí sí me gustó esta adición. Más que nada porque cinematográficamente, este último episodio es un homenaje del cine de terror y slasher de finales de los años setentas. Y para terminar, el lugar número uno es para Lodge Henry. Henry es un joven cineasta que decide viajar a su pueblo natal con su novia para que conozca a su madre y de paso hagan un documental. El pueblo está casi abandonado por la historia de un asesino serial del pasado, el cual terminó con su propia vida en el pueblo hace algunas décadas. Su novia, al enterarse de todo esto, lo incita a hacer un documental de lo que sucedió ahí. Y a pesar de la renuencia de él mismo, Henry finalmente accede. Sin embargo, al ir investigando y preguntando a todos los demás, descubrirá un oscuro secreto familiar destapando una verdad que lo marcará por siempre. Por mucho, este fue el episodio más dramático y contundente para mí, ya que tiene tintes de ser una historia completamente real. Lodge Henry se lleva por ello el puesto número uno. Ahora cuéntame tú en los comentarios qué te ha parecido la sexta temporada de Black Mirror. ¿Te gustó que añadieran todo este rollo de lo paranormal o crees que la verdad no era necesario? En lo particular, esta sexta temporada de Black Mirror me ha parecido regularzona, ni la mejor ni la peor. Me gustó la adición del género paranormal, especialmente en el último capítulo, ya que yo era muy pero muy fan de Dimensión Desconocida y Black Mirror de alguna manera tiene la esencia de esa vieja serie, pero dirigida mayormente a la tecnología, ¿no? Tal vez lo que sí debieron hacer es dedicarle mejor una temporada especial, por ejemplo, Black Mirror especial de Halloween, en vez de mezclarlo con las temporadas normales. Estoy seguro de que para los puristas de la tecnología y sci-fi, posiblemente estos cambios no sean de su agrado en la serie, pero qué mejor que me lo digas allá abajo en la caja de comentarios. Por cierto, ¿crees que este top está en el orden correcto o te hubiese gustado poner en primer lugar algún otro episodio? Déjame tu propio top ahí en los comentarios. Mi nombre es Ness y si te gustó el video, puedes suscribirte a mi canal dejando un like y guardar este video para que no se te olvide ver la serie completa y saber más de cine. Recuerda que también ya está activado el Super Chat, es un corazoncito con un signo de pesos, por si quieres apoyarme económicamente para que yo siga haciendo estos videos. Cuídense mucho, que la Unipresencia esté con ustedes. ¡Chao! ¡Bye!